El Pocket Operator PO-33KO es un sampler y secuenciador de bolsillo que ofrece una amplia gama de posibilidades creativas en un tamaño compacto. Con sus funciones de grabación de samples, efectos integrados y capacidad de secuenciación, este dispositivo es perfecto para crear ritmos y melodías únicas sobre la marcha. Su interfaz intuitiva y su diseño minimalista lo hacen fácil de usar para músicos de todos los niveles. Además, su sonido lo hace ideal para producir música electrónica, hip hop y otros géneros. En resumen, el PO-33KO es una herramienta poderosa y portátil para la producción musical. Definitivamente vale la pena probarlo.